Bueno chavales, tracestamos aquí en duro por equipos en Villague. Baja un poco los cascos. A ver que los tengo al lado de los dos demasiado. Acaba de pegar este ahí un... Pues toma para ahí unas entes. Es que esto no puede ser, tío. Que estoy de los saltitos y hasta los cojones, tío. Que esto no puede ser, tío. Ya empezamos a no matar, tío. Ya empezamos a no matar. O sea, es así. ¡Madre mía! ¡Pero muérete, hostia! ¡Muérete, coño! ¡Moriros! ¡Misil Predator aliado en camino! Pero es que esto es brutal, tío. Esto es brutal. Esto es brutal, tío. Esto es brutal. Que no me caen de una bala, vamos, ni... Ni de coña. Ni de dos, ni de tres. UAV en línea. ¡Madre mía, chaval! ¡Ese tío nunca falla, tío! ¡Nunca! ¡Jamás de los jamases falla, tío! ¡Joder! ¡Joder! Y se va al otro, tío. Y no lo mato, tío. ¡Hostia! ¡Hostia! Otra vez que me da... Pero vamos a ver, tío. Si... Es que te he tenido que dar, tío. Que te he tenido que dar. ¡Cojones! Que te he tenido que dar. Y además no una, sino cinco o seis veces, tío. ¡Vamos! Y hay otro más ahí, ¿eh? Estoy muerto, tío. Es increíble, tío. Estoy muerto, tío. Tengo temblor y como si llevar a mierda, ¿sabes? Está bien. ¡Otra vez que el puto francés! ¡Cómo no, hombre! Dios, tío. Que los dos nos dimos cuenta de que iba a haber ahí uno y nos tiramos al suelo, tío. ¡UAV avanzado en línea! ¡Está por ahí! ¡Está por ahí! ¡Venga, coño! ¡Ahí tuve mucha suerte, eh! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! Sé que va a estar metido aquí uno porque... Porque es que me lo estoy goliando. Es que me... Hostia, pues no. ¡UAV en línea! ¡Apoyo de AH6 enemigo en camino! Vale, viene por aquí. Joder, con el puto francés otra vez, tío. ¡Otra vez con el...! Me queda con el gatillo apretado, tío. No me ha disparado, tío. Es que esto es increíble, tío. Joder, tío. Manas, chavales, ahí veis, ¿no? Cómo va el asunto, tío.